Sí, bueno, lo de ayer pasó por primera vez y supongo que va a ser la única, espero que sea así, primera y última. Yo a veces cumplo horario a la tarde, nuestra escuela está abierta desde las 7 hasta las 5 y cuarto. Los alumnos entran a 8 menos cuarto hasta las 17 y 10 más o menos. Entonces, bueno, cuando un directivo cubre la mañana, el otro cubre la tarde y así hacer, no era nuevo que yo los martes entro casi al mediodía, a las 11 y 20. Y se dieron una serie de imprevistos, algunas licencias por carpeta médica, algún compensatorio por el 25 de mayo, algunos que tienen llaves, que no estuvieron. Bueno, y entonces cuando no hay directivos a cargo, hay profes a cargo, ¿sí? Cuando no hay directivos presentes en la escuela, hay profes a cargo. La escuela se abrió, la mayoría de las aulas estaban abiertas, a calefactores prendidos, ¿no? Bueno, ya en la época de frío. Y bueno, sí se dieron con que la llave de secretaría, no había nadie que abriera. Acá está la llave de preceptoría y en preceptoría los tableros de luz que dan la luz justamente a algunos de los cursos. Eso sí complicó porque estaban a oscuras. Y entonces los profesores a cargo resolvieron, yo calculo que pensando que era lo mejor, mandar a los chicos a la casa. Fue una decisión de ellos. Bueno, sabemos entonces que preocupó a los papás. Sí, incomodó también, ¿no? Más allá de la preocupación, el hecho de que los chicos fueran a clase, muchos que viajan desde lejos. Exactamente, exactamente. Y bueno, en ningún momento ellos me llamaron, ¿no? Como para que yo los ayudara a decidir. En ningún momento recurrieron a gente que tiene las llaves, que vive acá a dos casas de la escuela o a cinco cuadras de la escuela. O sea, las llaves estaban muy cerquita. Digamos, si hubieran querido ir a abrir, hubieran tenido las llaves a mano. Por eso digo, tiendo a pensar en la buena voluntad de la gente, ellos consideraron que era lo mejor y eso resolvieron. En ningún momento me llamaron. Es tan increíble que yo también lo dejo a la libre interpretación de los papás, ¿no? Porque cómo es que habiendo llaves tan cerca o gente que puede venir tan cerca, no las llamaron, no las convocaron o no me llamaron a mí para sudar a decidir un poco. Pero bueno, se dio así, yo pido disculpas en lo que a mí compete. Realmente fue una suma de imprevistos y una decisión, la decisión que tomaron. No quiero poner calificativos, creo que hubiéramos resuelto de otra forma si me hubieran llamado. Sí, había algunos trascendidos que decían que no era la primera vez que ocurría, pero usted dijo que fue la primera vez que pasó esto. Sí, de hacer volver a los chicos así, que ocho menos cuarto estuvieran y ocho ya se fueran, sí, es la primera vez que pasa. Hemos tenido hace, yo creo que cinco años, una decisión de mandar a los chicos a la casa porque algunos calefactores no estaban en condiciones, pero así de que cegaran y de que no hubiera, sabes, ni voluntad de buscarlas, sí, es la primera vez. Y es más, en otras ocasiones, yo con carpetas médicas, por ejemplo, me han zamado y ayudado a resolver cosas. Obviamente nunca me niego a que me saben, me tienen que zamar, ¿no? Pero bueno, mi horario de todos los martes, hace mucho tiempo, es cubrir la tarde. Y estaba previsto incluso lo del partido de Argentina, estaban previstas muchas cosas. Pero bueno, la suma de imprevistos se dio y yo no pude solucionar porque, bueno, le cabe a inspección expedirse, ¿no? Incluso si hay tirón de oreja para mí o lo que sea, ¿no? Yo soy muy sincera, no tengo problema en decir que quizá el tirón de oreja principal sea para mí. Pero eso ya lo conversaré con mis superiores. Gracias. Gracias.